Hola que tal amigos, bienvenidos a este quinto video del minicurso de GOLP. Esta vez vamos a estar implementando otro plugin de Javascript llamado Babel. Babel básicamente es un transpilador de código que nos va a ayudar para convertir código de ECMAScript 6 en código de ECMAScript 5. Este transpilador pues se hizo muy popular anteriormente cuando todavía no se encontraba soportado en los distintos navegadores las nuevas funcionalidades del estándar. ECMAScript 6 básicamente pues se va a poder escribir con todas las funcionalidades que hoy en día se utilizan y sin tener que preocuparnos por el dar soporte a navegadores antiguos ya que Babel pues se encarga de transpilar ese código a un estándar anterior. No es solo eso Babel sino que pues trae una serie de mini librerías llamadas presets que amplían la funcionalidad de esta plataforma. Entonces aquí por ejemplo nos dice que para hacer la transpilación de ECMAScript 2015 a ECMAScript 5 pues necesitamos instalar este preset que es el M. Este pues ya trae la funcionalidad para poder convertir arrow function, clases, query strings, for off, etc. Aquí de hecho aquí está la lista de todo lo que está soportado y pues no solo eso, también podemos transpilar lo que son las promesas que son de las cosas más usadas hoy en día dentro del código de Javascript. Y pues también se puede integrar en otros frameworks como en el caso de React y poder transpilar archivos JSX. Entonces dénse una vuelta por aquí por la página. También Babel pues cuenta con una comunidad de desarrolladores que están trabajando pues en hacer más presets para poder transpilar código de otras fuentes. Entonces hoy en día vamos a estar implementando Babel, vamos a seguir con nuestro proyecto que estábamos desarrollando aquí. Yo ya lo tengo entonces vamos a, de hecho ya lo tenía acá. Entonces vamos a comenzar pues instalando Babel, ok. Ok, entonces vamos a, es otro paquete que se encuentra en NPM y vamos a instalar el core de Babel y también en este caso el preset M. Vamos a escribirlo aquí como save dev Babel CLI y también vamos a instalar lo que es el preset Babel Preset M. Entonces vamos a esperar a que acabe a instalar. Entonces ya acabo de instalar, ahora vamos a instalar otro plugin adicional que nos va a servir para integrar con nuestro workflow de Gold, que en este caso es Gold Babel, este paquete que lo puedes encontrar en NPM. Vamos a instalar este paquete con NPM install save dev Gold Babel. Bueno, ya no es necesario aquí instalar el preset, puesto que ya lo habíamos hecho, entonces solamente vamos a esperar a que se quede instalar. Listo, ya acabo de instalar, ya tenemos todo lo necesario para empezar a trabajar. Nos vamos a ir a nuestro proyecto y vamos a abrir nuestro Gold File, que ya lo tenemos aquí. ¿Cómo es que vamos a hacerlo funcional? Pues vamos a traernos el paquete, vamos a hacer una variable llamada Babel, require, y vamos a darle Gold Babel. Entonces traemos el paquete, nos vamos a dirigir a nuestro task de JavaScript, y aquí vamos a meter lo que es, pues el código de Babel. De hecho, por ahora vamos a comentar el Oglify para ver el resultado. Aquí vamos a agregar una nueva tubería y vamos a especificar el preset que va a utilizar. Aquí, bueno, primero tenemos que, me he equivocado, aquí primero va lo que es, pues la función de Babel, para que lo ejecute. Y dentro de ella, pues ahora sí vamos a especificar lo que son los presets. Entonces escribimos aquí presets, aquí nos falta, me está dando error, nos falta un paréntesis. Y vamos a pasarle el preset que va a utilizar, que en este caso es el preset M. Entonces, ya con esto, pues ya tendríamos todo lo que, la configuración de nuestro task JavaScript. Y ahora, pues vamos a hacer una prueba. Antes de levantar el servicio, vamos a, esto es lo que ya había, lo que había, eh, minificado. Ahora aquí vamos a escribir un poco de código M scripts, eh, 6. Vamos a abrir una constante aquí. Y vamos a hacer aquí un query string, ok. Entonces, vamos a poner el let, no sé, la suma de, y aquí, eh, vamos a ponerle A, más. Aquí, recuerden, para utilizar los template strings, necesitamos darle la comilla, es distinta, no es comilla simple. Entonces, por eso estaba mandado un error. Bueno, entonces, eh, vamos aquí a ponerle la otra variable que es, eh, B. Y vamos a darle el resultado de la suma, sumando las dos variables. A, más, B, ok. Entonces, esta sintaxis, pues ya es, eh, de ECMAScript 6. Aquí vamos a decirle que imprime nada más, aquí me falta ponerle, que vamos a decirle resultado. Entonces, le ponemos aquí resultado. Lo guardamos y vamos a levantar el servicio. Entonces, ejecutamos Gulp. Levanta el servicio y nos podemos dar cuenta aquí en el código si es que ya, eh, lo transpiló. Bueno, como se pueden dar cuenta, pues, Babel ya está haciendo su trabajo. Eh, obviamente, let y const no están soportadas en ECMAScript 5. Y, eh, tampoco los template strings. Por lo tanto, pues, hace la concatenación de las variables, ¿no? Entonces, ya está funcionando Babel. Ahora, eh, solamente falta aquí, eh, también ejecutar el Oglify para que pueda minificar este resultado, ¿no? Entonces, guardamos y reiniciamos nuestro servicio. Ya reiniciado, de hecho, aquí si abrimos la consola, debería de estar dando lo que es el resultado, ¿no? La suma de 10 más 30 es 40. Entonces, si revisamos de igual forma aquí los archivos que están siendo cargados, Vamos, eh, al parecer aquí, me falta guardar. Vamos a quitar, eh, esto de acá. Ok, guardamos. Vamos a ver. Revisamos scripts JS. Y, como se pueden dar cuenta, pues, ya se encuentra transpilado el código. Y, al mismo tiempo, también se encuentra minificado. Entonces, eh, así es como trabaja Babel. Puedes escribir ya libremente código en este estándar. Y sin preocuparte por la compatibilidad que puede haber en tus navegadores. Entonces, eh, hasta aquí vamos a dejar este video. Ya en el próximo vamos a ver otras cuestiones para minificar código CSS. Y, pues, estaríamos tal vez ya concluyendo con el, eh, los cursos, ¿ok? Entonces, eh, muchas gracias. Espero que se puedan suscribir al canal si les está ayudando en algo. Y nos vemos la próxima. Chao.